hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal pues en esta ocasión chicas para este proyecto yo voy a estar utilizando estos dos colores que es el amarillo y el negro estas son miyuki redondas de la marca beat treasure estas yo las consigo en hobby lobby chicas pero los colores chicas son opcionales ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes más les guste ok vamos a estar utilizando ganchitos para arete chicas en esta ocasión yo voy a estar usando estos vamos a necesitar dos voy a estar utilizando este hilo para formar mi flor chicas este es de la marca wildfire es de punto 15 milímetros y esto solamente lo voy a estar utilizando para la parte de arriba de la flor ok para los flecos chicas voy a estar utilizando este hilo este hilo es doble a y viene así chicas en estas en esta cajitas en esta en este empaquito este es de la marca beat smith este yo lo consigo también en hobby lobby el negro es más es número de y el blanco es número a voy a estar utilizando una aguja para chakira chicas del número 10 muy bien chicas para empezar voy a estar enhebrando o colocando en mi aguja lo que es un metro aproximadamente de hilo de la marca wildfire este hilo es bastante durito chicas y lo pueden lo pueden ver de nuestro trabajo hace que nuestros trabajos queden más firmes ok por eso me gusta este hilo para para cuando hago las flores y eso para que quedan muy muy firmes chicas muy no necesitamos ponerles a pegamento ni nada ok entonces muy bien chicas entonces para empezar vamos a tomar lo que son 12 shakiras negras aquí yo ya tengo 12 shakiras negras aquí están para que las cuenten tres son 12 ok y las vamos a llevar hasta casi el final del hilo que no se nos vayan a salir chicas porque da mucho coraje ok entonces nos vamos a regresar por todas las shakiras que acabamos de colocar por las 12 negras para formar lo que es un circulito de esta manera yo aquí chicas no voy a hacer nudo porque luego se me torna mi trabajo bien feo entonces solamente al último voy a quemar el hilo ok y entonces nos debe estar quedando un circulito así de esta manera muy bien chicas a continuación voy a estar tomando cinco shakiras color amarillo mi hilo está saliendo por esta shakira que está aquí entonces voy a brincar una y en la que sigue ahí voy a colocar estas cinco shakiras de esta manera así nuevamente vuelvo a tomar cinco shakiras amarillas chicas mi hilo está saliendo por esta shakira de aquí voy a brincar esta y en la que sigue ahí voy a colocar las siguientes cinco shakiras ok y así nos vamos a ir chicas brincando una shakira y colocando cinco hasta cerrar la vuelta ok muy bien chicas aquí yo ya estoy por colocar las últimas cinco shakiras amarillas para completar lo que serían seis pétalos seis pétalos de esta flor entonces mi hilo está saliendo por aquí entonces igual me voy a brincar esta y voy a salir justamente por donde empezamos por la shakira que empezamos que sería esta negra que está aquí déjenme esa que está aquí que son voy a pasar por esta shakira y me voy a subir por dos shakiras más amarillas ok del primer pétalito que empezamos por aquí voy a subir por estas dos de esta manera así ok así nos tiene que estar quedando esta primera vuelta nuevamente chicas voy a tomar cinco shakiras amarillas mi hilo está saliendo por esta shakira de aquí entonces voy a brincar una y me voy a colocar en la siguiente shakira ok o en la siguiente mostacilla como ustedes le llamen chicas ok de esta manera así voy a tomar una shakira negra chicas para unir mis pétalos y voy a colocar en la siguiente shakira la segunda shakira del siguiente pétalo ok de abajo hacia arriba muy bien chicas entonces voy a volver a tomar lo que son cinco shakiras amarillas mi hilo está saliendo por esta shakira de aquí voy a brincar la que queda en el piquito y la voy a meter por la shakira enseguida ok de esta manera así voy a volver a tomar una shakira negra chicas para juntar los pétalos para unir estos pétalos y esta shakira negra la voy a colocar en el siguiente pétalito en la segunda shakira amarilla de abajo hacia arriba o la que está antes del piquito como se les haga más fácil ustedes chicas y así vamos a continuar colocando cinco y luego una negra para unir nuestro pétalo y luego cinco y luego una negra para unir los pétalos hasta que cerremos toda la vuelta ok muy bien chicas entonces aquí yo ya estoy por cerrar esta vuelta ya tengo mi shakira negra aquí entonces para cerrar voy a colocarla igual como veníamos en el segundo que está de aquí para arriba del pétalo enseguida es la segunda shakira que sería esta y me voy a pasar por dos más a salir antes del piquito de esta vuelta que acabamos de colocar de esta manera así nos tiene que estar quedando vuelvo a tomar cinco shakiras amarillas chicas mi hilo está saliendo por esta de aquí voy a brincar la que queda en el piquito y me voy a colocar en la shakira enseguida por esta que está aquí nuevamente vuelvo a tomar cinco shakiras amarillas chicas y voy a ir al pétalo enseguida por la que queda antes del piquito ok por esta que está aquí nuevamente vuelvo a tomar cinco shakiras amarillas chicas mi hilo está saliendo por esta voy a brincar la que está en el piquito y por la enseguida por aquí me voy a colocar por aquí por esta de aquí así de esta manera voy a volver a tomar una shakira amarilla una negra y una amarilla y para conectar mis pétalos chicas me voy a ir al pétalo enseguida la que está antes del piquito ok y así vamos a continuar colocando cinco y luego una amarilla una negra una amarilla para conectar nuestros pétalos hasta que cerremos la vuelta muy bien chicas aquí yo ya estoy por cerrar la vuelta esta vuelta entonces ya tomé la la serie de la amarilla la negra y la amarilla para conectar mis pétalos en estas chicas para que no se pierdan vamos a tomar como referencia la que está en el piquito y nos vamos a bajar una dos tres y por ahí nos tenemos que colocar así ok para que nos quede nuestra vuelta pareja cerrada ok de esta manera así nos tiene que quedar ok muy bien chicas para esta vuelta voy a empezar tomando cinco shakiras amarillas mi hilo está saliendo por esta shakira voy a brincar la que queda en el piquito y por aquí me voy a colocar ok como mis shakiras ahí de esta manera a continuación voy a tomar tres shakiras amarillas chicas y esta la voy a colocar por la shakira negra que está aquí en el medio de esta manera nuevamente vuelvo a tomar tres shakiras amarillas chicas y las voy a colocar por la que está antes del piquito ok por esta que está aquí vuelvo a tomar cinco shakiras amarillas chicas mi hilo está saliendo por aquí brinco el piquito y por la que enseguida por ahí me voy a colocar ok de esta manera así nuevamente voy a tomar tres shakiras amarillas chicas y ahora las voy a pasar por la negra que quedó aquí en el medio de esta manera así ok voy a volver a tomar tres shakiras chicas y ahora me las voy a colocar en la que queda antes del piquito de este petalito que tengo aquí enseguida la que está antes del piquito esto ok y así nos vamos a ir chicas toda la vuelta aquí siguen cinco luego tres y luego tres y luego cinco tres 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 cinco hasta cerrar la vuelta ok muy bien chicas entonces aquí ya estoy por poner mis últimas tres ya puse las tres que van de aquí a esta negra entonces ahora me toca colocar estas tres y las voy a colocar por las tres antes del piquito ok para cerrar esta vuelta tengo que pasar por tres o sea sería esta que está aquí y dos más por estas tres ok por esas tres y me subo y me estaría quedando mi flor de esta manera hasta este punto ok voy a volver a tomar lo que son cinco shakiras amarillas chicas miro está saliendo por aquí voy a brincar la que está en el piquito y en la de enseguida así de esta manera y acomodamos que quede nuestro piquito ahí bien formadito de esta manera ok ahora vamos a tomar tres shakiras amarillas chicas y las vamos a colocar de la vuelta anterior se acuerdan que estuvimos colocando tres y pasando por la negra y los otros tres entonces la vamos a pasar por por el medio de esas tres que colocamos vamos a colocar estas tres ok así de esta manera a continuación vamos a tomar una chaquira negra chicas para conectar nuestras flores nuestros pétalos entonces por la del medio por la del medio de las tres que pusimos la vuelta anterior por ahí nos vamos a colocar por esta que está aquí ok para conectar nuestros pétalos chicas voy a volver a tomar tres shakiras amarillas chicas y me voy a ir a la que sigue antes del piquito ok ahí ahí las voy a colocar de esta manera nuevamente vuelvo a tomar cinco shakiras amarillas chicas miro está saliendo por esta que está aquí brinco la del piquito y por la enseguida por ahí me voy a colocar de esta manera así voy a volver a tomar tres shakiras amarillas chicas de las tres que coloqué por aquí por la negra de la vuelta pasada por la del medio por ahí las voy a colocar chicas ok voy a volver a tomar una chaquira negra chicas para conectar mis pétalos y por la del medio de las tres que puse en la vuelta pasada por ahí la voy a colocar que es esta que está aquí así ok vuelvo a tomar tres shakiras amarillas chicas y las voy a pasar por la que está antes del piquito o sea por esta que está aquí y así me voy a ir chicas este paso es repetitivo son cinco tres una negra tres luego cinco y luego tres una negra tres y luego cinco y así me voy a ir hasta cerrar mi vuelta ok muy bien chicas entonces aquí voy a tomar las últimas tres shakiras para cerrar esta vuelta y como vemos cada vez que cerramos la vuelta chicas nos basamos en el piquito y nos vamos a regresar tres y por ahí lo vamos a pasar que son tres shakiras que son estas que están aquí ok así aquí chicas hasta este punto ya tenemos terminado lo que es nuestra flor si ustedes no les gustan los flequitos lo pueden dejar de esta manera y ya simplemente anudar hacer un hacer unos a pasar el hilo por algunas shakiras hacer otros nuditos y colgar nuestro arete pero si no chicas entonces este vamos a a colocar lo que lo que son los flequitos ok pero como les digo si ustedes ya lo quieren dejar hasta este punto y no les gustan los flequitos entonces hasta ahí lo pueden dejar ok muy bien chicas entonces como les digo si en este punto ustedes ya les gusta su arete así de esta manera y no les gustan los flequitos entonces ya lo pueden dejar de esta manera y colocar lo que es el ganchito chicas entonces el ganchito lo vamos a colocar de esta manera vamos a abrir nuestro ganchito hacia un ladito y lo vamos a colocar simplemente de esta manera en nuestro arete en cualquiera de los picos y volvemos a cerrar de esta manera ok y así pues ya nos quedaría terminado nuestro arete pero si queremos los flequitos entonces vamos a colocar este en nuestra aguja un hilo flexible chicas que sea más más blandito para poder acomodar nuestros flequitos en esta ocasión yo estoy colocando este hilo que les enseñé que tiene mucho movimiento para que mis flequitos se puedan mover ok entonces como les digo lo pueden dejar así de esta manera pero si lo quieren con los flequitos chicas de esta manera entonces vamos a colocar nuestro hilo ok y lo tenemos que colocar para empezar en esta chaquira que está aquí aquí tenemos que estar colocadas ok entonces para colocar nuestro hilo yo voy a empezar de en este lado chicas aquí aquí voy a meter mi aguja de esta manera y aquí voy a hacer un nudito vuelvo a pasar mi aguja por las siguientes chequiras dos chequiras aquí voy a hacer otro nudito chicas vuelvo a pasar mi aguja por la chaquira negra para continuar chicas porque necesito llegar a este punto que está aquí ok ok chicas entonces tengo que estar colocada en esta chaquira que está aquí ok en esta del piquito pueden contar una dos tres cuatro es la cuarta del piquito para atrás ok aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestros flecos muy bien muy bien chicas entonces para los flecos siempre vamos a colocar la misma serie son cuatro negras cuatro amarillas cuatro negras cuatro amarillas y luego ocho negras y luego cuatro amarillas cuatro negras cuatro amarillas y cuatro negras siempre chicas en los cuatro flequitos que vamos a hacer la serie va a ser la misma ok entonces vamos a llevar esto hasta el final y aquí chicas vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a empezar a torcerlo de esta manera hacer como un twist un torcidito y las vueltas pues ya depende de lo enchinadito que quieran ustedes su fleco chicas ok yo voy a dar algunas vueltecitas así de esta manera unos torciditos y con eso creo que será suficiente y voy a desenredar mi hilo chicas antes de continuar porque no quiero que se me vaya a enredar ok chicas esto es bien fácil vamos a tomar como referencia donde pusimos las ocho yaquilas negras y ahí vamos a hacer nuestra mitad a la hora de nosotros juntarnos nuestro flequito solito chicas se tuerce ahí ok entonces no es difícil es tan bien fácil de hacer estos estos flequitos ok entonces nuestro hilo está saliendo por aquí empezamos a hacer nuestro flequito vamos a brincar una Shakira y nos vamos a colocar en la enseguida que sería esta que está aquí ok por esta que está aquí por aquí vamos a pasar nuestro flequito miren como les digo está saliendo por esta Shakira que está acá por esta entonces vamos a brincar una y en la enseguida por ahí vamos a colocar nuestra aguja de esta manera ay me metí por adentro del hilo déjenme déjenme salir chicas no me había metido o si por aquí y así y jalamos pues ahí tenemos que acomodar nuestro flequito chicas que no nos quede tan tenso lo tenemos que acomodar de tal manera que nos quede con flexibilidad así ok muy bien chicas vamos a tomar la misma serie para todos los flecos como les dije al principio y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primer fleco lo vamos a llevar hasta el final vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a empezar a dar unas torciditas así a torcer nuestro hilo para que se pueda hacer un chinito ahí en los en los flequitos ok ustedes le van a dar las vueltecitas que ustedes crean necesarias chicas entre más vueltas les den pues más chinito va a quedar el fleco verdad más enrolladito yo nomás lo quiero así poquito poquito enrolladito no lo quiero muy chinito y obviamente pues voy a desenredar mi hilo chicas ok lo mismo que hicimos en el primero vamos a tomar como referencia donde están los ocho las ocho chaquiras negras y ahí vamos a colocar y solito se enreda chicas solito no necesitamos hacer nada nosotros y nuestro nuestro flequito empezó en esta chaquira que está aquí empezó en esta chaquira que está aquí vamos a brincar esta y vamos a colocarnos en esta que queda que es la de la puntita ok por ahí nos vamos a colocar de esta manera ok el siguiente fleco chicas vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo con la misma cantidad de flequitos de chaquiras perdón y vamos a hacer lo mismo a hacer unos enrolladitas y nuestro 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 flequito está empezando por este entonces nos vamos a colocar en este que está aquí ok y vamos a hacer el siguiente fleco y el siguiente fleco cuando terminemos nos vamos a pasar por esta que está aquí ok siempre brincando una chaquira chicas ok muy bien chicas entonces aquí ya formé el tercer flequito mi hilo está saliendo por mi flequito lo empecé a hacer aquí entonces voy a brincar esta y me voy a colocar en esta que está aquí ok por aquí por esta chaquira que está aquí ok de esta manera así nos tiene que estar quedando ok muy bien chicas entonces aquí ya tengo formado lo que es mi último flequito entonces este fleco lo empecé quiero que vean en esta chaquira que está aquí entonces voy a brincar esta y en la que sigue por ahí voy a colocar mi aguja ok así me tienen que estar quedando y entonces ahora chicas si vamos a pasar nuestro nuestra nuestra aguja por alguna chaquira hacer unos nudos cortar y quemar ok bueno chicas pues así es como quedan nuestros aretes ya terminados y yo aquí ya tengo los dos el parecito pues yo espero que les haya gustado este video y se les haya sido fácil la manera en que lo expliqué y que lo hayan entendido y que pues se animen a realizarlos verdad bueno pues yo espero que les haya gustado si les gustó yo las invito a suscribirse al canal darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video y que dios me las bendiga a todas adiós